Bien, vamos entonces con otro de estos videitos que yo suelo hacer, que yo sé que a algunos de ustedes les gusta mucho. Vamos a ir revisando un poco lo que he ido comprando últimamente. Aquí estoy, por si acaso. Vamos con este libro que este ya lo había abierto. Ah, me enviaron un separador, buenísimo. Me enviaron un separador. Oh, esto está pero re lindo. Miren lo que es esto. Esto está buenísimo. Este es el libro que lamentablemente no llegó cuando hice el video a propósito de Irlanda. Este libro se denomina The Border. The Legacy of a Century of Anglo-Irish Politics. El nombre es raro, ¿ok? Dire me fair share. ¿Ok? Acá está el libro. Este es un libro alucinante. Me lo han recomendado. Me lo han recomendado. Este es un profesor universitario en Irlanda. Es un súper, súper, súper autor, ¿ok? Así que vamos colocando este libro. Pero yo les voy a hablar hoy, en realidad, de Malcolm X. Es un poco el tenor de lo que va a ser este video, ¿ok? Pero sigamos un poco viendo estas cositas que he ido comprando. También han ido llegando poco a poco. Vamos a meterle tijera. Malcolm X. Malcolm X ha sido, fue un activista político de Human Rights, de derechos humanos, ¿ok? Que tuvo mucho que ver con el tema de affirmative action en los Estados Unidos, que implica darle prioridad a la población afroamericana en cuanto al tema de los estudios y ciertos accesos de privilegio, como, por ejemplo, vivienda a los que siempre habían sido postergados, ¿ok? Pero sobre todo tiene que ver con el tema de las universidades. Uh, acá tengo un libro de Malcolm X, ¿ok? By any means necessary, Malcolm X. Miren lo que es esto. Yo, este, en realidad, no conozco la vida de Malcolm X. Me parece un sujeto espectacular. Su vida es una cosa muy interesante. Acá ya tengo un poco en... Bueno, estoy escribiendo un libro a propósito de Malcolm X. Y cómo repercutió, este, su entendimiento de la filosofía humana, ¿ok? Este, llámense el Medio Oriente, toda la comunidad islámica, o musulmana en este caso, es lo que viene a ser el África, sus orígenes, y los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? Y el racismo americano. Malcolm X nació en la década de los 20, del siglo XX, 1925, si no me equivoco, ¿ok? Y, este, y a los, vamos, a los 20 y pico años comete un crimen desencarcelado y es ahí donde termina abrazando la religión musulmana, ¿ok? Entonces, acá tengo un libro a propósito de Malcolm X. Este, vamos a tirarlo por acá. Vamos a agarrar otro libro, a ver, vamos a ver qué cosas me enviaron por acá. Yo siempre ando comprando todas estas locuras. Este es un libro que yo me lo leo fácil en dos días, ¿ok? Bueno, me lo puedo leer en un día, pero prefiero disfrutarlo, disfrutarlo y, este, prefiero darle un par de días para poder, este, tomar apuntes y cosas que son necesarias para mí, ¿ok? Acá viene otro libro, no sé de qué se trata. Vamos a ver, vamos a ver. Este es un libro, este es un envío especial. Cuando no veo que dice Amazon, es un envío especial. Es gente que no tiene, no tiene el, no tiene el contrato con Amazon Hubs, ¿ok? O, 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 ya sé cuál es este de acá. Este es el libro de, de la gordita Carrío, que me encanta esta gordita, me encanta esta gordita. Ok, este es Elisa Lilita Carrío, es, este, una política argentina, republicana, de donde yo, este, escribo, por supuesto, y recopo todos mis conceptos republicanos. Ustedes saben, yo soy monártico, republicano, con fuertes tendencias libertarias, ¿ok? Elisa Carrío, esta gordita es una gordita linda, es de lo mejorcito. Quizás es el último reducto republicano de Sudamérica, ¿ok? Este, si alguien entiende, si alguien entiende a propósito de lo que es una república, comienza en, en, en la gordita Carrío, y termina en la gordita Carrío, en lo que es, este, Sudamérica, México, Centroamérica, la América Hispana de Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto España, ¿ok? Diné Ecuatorial, la Sahara Oriental, y algunas comunidades judías, que todavía hablan el castellano a nivel mundial, ¿ok? Algún reducto en, en, en Turquía, o otro reducto en Sarajevo, y por supuesto, este, las comunidades de Israel, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos con, este, acá tengo, este libro va a estar, ¡eh! ¡Oh! Esto, esto, esto sí es algo rico, 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 esto me lo voy a comer con todo, dale. Vamos a ver, a ver qué cosa viene por acá, vamos a ver cómo, cómo abrimos esto de acá rapidito, a ver, vamos a darle por acá, un puntazo. Bueno, pero les mostré el libro, este es el libro de Lalita, Lalita Carrió, ¿ok? Ahí se los muestro, para que quede bien expuesto, ¿ok? Entonces, este, vamos a tirarlo por acá, y vamos a abrir esto, ¿qué cosa es esto de acá? A ver, vamos a ver, ¿qué cosa me enviaron por acá? A ver, ¿qué hice por acá? ¡Uh! Me parece que, ¡uy! ¡Qué loco! Miren lo que es esto, miren lo que va apareciendo por acá, miren lo que va apareciendo por acá, ¡qué locura, men! Miren lo que es esto, miren lo que es esto, me llegó el reloj, el reloj que ustedes eligieron, gracias a Dios, que ustedes eligieron, miren, me llegó el watch, Ustedes eligieron la opción número uno, compré la opción número uno, vamos a sacarnos el reloj antiguo, al que le agradezco mucho, por supuesto, lo voy a tirar por acá, y nos vamos a colocar, ¡ah! ¡qué lindo que está! Miren, miren lo que es esto, un animal de reloj, miren lo que es esto, loco, un animal de reloj, puta madre, miren lo que es esto, ¡ah! ¡qué bien se siente, loco! Se siente la fragilidad, miren qué lindo que es esto, ven, miren esto, una locura, una locura, una locura. Este es el armagedón, ¿ok? Este es el verdadero armagedón, miren lo que es esta máquina, loco, un enorme reloj, miren lo que es esto, una preciosidad. Vamos a guardar esto, vamos a guardar esto, a ver, ustedes eligieron, fue la opción número, o la opción, la opción A en este caso, ¿no? que fue la primera opción. Vamos a guardar ahí, de repente, de algunas cositas que me han enviado. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, este, vamos a ver qué tengo por acá, vamos a ver qué tengo por acá. Entonces, yo les hablaba de Malcolm X. Malcolm X, lamentablemente, tenía sesgos racistas, ¿ok? A pesar de defender no solamente a la población afroamericana de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que además, sino que además, de manera recalcitrante y a rajatabla, ¿ok? Defendía la comunidad islámica de Estados Unidos de Norteamérica, que él entendía que solamente pasaba por la comunidad afroamericana, sobre todo, ¿ok? Entonces, ahí tenía un sesgo muy interesante, muy personal. Este libro es un libro antiguo de Frédéric Bastiat de Law. Es un libro muy importante, tiene que ver un poco con la filosofía de lo que son los negocios, la política, ¿ok? Este es un cine cuanón, hay que tenerlo, por supuesto, me lo leo de una sentada, de menos de una sentada, pero es un libro muy importante. Todo lo que lo tengo que leer, ¿ok? Aquí me han enviado una mesusa, una mesusa. Este, el fundador de mi familia en la selva es un judío, yo soy católico, apostólico, romano, de corazoncito evangélico, pero estos son los orígenes de mi familia en el Perú, en la selva peruana, y este, nada como tener una mesusa en casa. Se coloca a la entrada de todo hogar, ¿ok? A la entrada se coloca junto a la puerta, ¿ok? Entonces, acá tengo una mesusa, ¿ok? Entonces, este, vamos con otro, vamos a ver con esta caja, ¿qué tiene esta caja? Estos parecen ser libros, lo más probable es que sean libros, porque pesa, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver qué cosas me enviaron por acá. Entonces, yo les decía que Malcolm X, Malcolm X, este, promovía la reivindicación de la población afroamericana. El problema es que, lamentablemente, él promovía la violencia, ya les voy a decir cuál fue su hipótesis fundacional. Estos son libros a profugito de Malcolm X. Vamos con este primero, la autografía, The Autobiography of Malcolm X. ¿De quién es, quién es el autor? ¿Quién es el autor? Oh, ok, ok. With the assistance of Alex Haley. Introduction by Emis Handler. The Pillow by Alex Haley. Ok, esta parece que es una, esta es una locura. Este es un libro que me va a tomar Fux en unos dos o tres meses, ok. Dos o tres meses. Ok, entonces, un libro más sobre Malcolm X. Ok, acá tengo seguramente otro libro sobre Malcolm X. The Swirl and the Shield. Claro, había un debate entre Malcolm X y Martin Luther King, ok. Uno era violento, el otro era pacifista, una suerte de Mahatma Gandhi. Uno era musulmán, el otro era cristiano, protestante en este caso. Creo que era bautista, si no me equivoco. Por ahí estoy equivocado. Este, Martin Luther King. Este, el mensaje era completamente diferente. Y tuvieron algunos desencuentros, ok. Las vidas revolucionarias. The Revolutionary Life of Malcolm X and Martin Luther King. De Pinell, Pinell y Joseph. Este libro debe ser muy, muy interesante, ok. ¿Qué pasó acá? Me enviaron dos libros. Parece que se equivocaron. La autobiografía de Malcolm X. Last of the A.V. Qué raro. Parece que me han, me han regalado libros. Qué raro. ¿Por qué me han enviado tres libros? Qué cosa para loca. Este es el mismo libro. Espero que no me hayan cobrado de más. Anyway, y acá me envían otra versión. ¿Qué cosa quieren que regale? Bueno, si ese es el caso, los voy a regalar. Vamos a ver. Anyway, anyway. Entonces acá tengo más libros sobre Malcolm X. Malcolm X, por favor, síganme en esta parte. Que es lo más importante de su vida, ok. Lo más importante de su vida es que Malcolm X promovía. Escúchenme lo que voy a decir. La separación total. De las comunidades cogeishan y las comunidades afroamericanas. En aquel entonces, todavía, la comunidad hispana no tenía una representatividad, ok. A pesar de que existían algunas colonias hispanas en Texas, en Arizona, en California, por supuesto. Eran muy, eran diminutas, ok. Eran menudencias. No pasaba de eso, ok. Pero con Malcolm X comienza este tema segregacionista, pero de separar completamente una comunidad de la otra, ok. Él entendía que la única forma de convivir con la comunidad de White People, como le dicen los afroamericanos, era a partir de una separación total, 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 en cuanto a barrios, en cuanto a universidades, en cuanto a iglesias, en cuanto a supermercados. Entonces, completamente total, una separación total, incluso una separación geográfica, proponía incluso separarse geográficamente por ciudades, lo cual ya implicaba una suerte de guerra civil. Pero esto tuvo un desenlace, ok. Acá me envían otro libro de Alberto Venegas Lynch. Tenía que leer este libro, es un sine qua non, para todo aquel que tiene ciertas ideas libertarias, que es mi caso, yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias. Este es uno de los libros más sobresalientes de Alberto Venegas Lynch. Lynch ha escrito varios libros, ok, pero este es uno de los más importantes, ok. Este es un sine qua non, por si acaso, ok. Entonces, este es un producto para recuperar todos los datos de diferentes computadoras. Esto es muy importante, lo vamos a dejar acá. Y acá está la Constitución Política del Perú del año 93. Yo he leído la Constitución Política del Perú del año 79. La vigente es esta del año 93, ok. Edición febrero del 2021, letra grande. Bueno, anyway, yo pedí esta, está bien. Entonces, tengo que estar al día en lo que está pasando y hay que... Esta yo me la leo de una sentada, pero esto hay que analizar y tomar notas, ok. Estas cosas no se leen así nomás a la ligera. Aquí hay que tomar muchas notas, muchos apuntes y hay que ir sacando conclusiones, ok. ¿Qué cosas más me están enviando por acá? Acá tengo una menora, una menora siempre en honor al fundador de mi familia, que fue un moshe, ok. En la selva peruana. Ahora, la comunidad judía celebra Hanukkah. Yo celebro todos los holidays, en honor al origen de mi familia, ok. Entonces, por favor, yo soy católico, apostólico romano, ok. Pero los orígenes de mi familia son moshe, ok. Entonces vamos a guardar la menora. Ahora comienza el 28 Hanukkah. ¿Ok? Tienen que ser 28 Hanukkah y dura 8 días. Dura 8 días, ok. Anyway, entonces continuemos con... Continuemos con... Y ahora sí vamos a hacer un... Vamos a cambiar el plano. Continuemos con Malcolm X. Malcolm X, ok. Miren este reloj que estoy metiendo. No cualquiera, ojo, eh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Malcolm X nunca se equivocó. Cuando Malcolm X dijo que había que separar las comunidades, tanto la comunidad Caucasian, the white people, como los llaman los afroamericanos, a la gente blanca en este país, de las comunidades afroamericanas, no se equivocó. ¿Por qué no se equivocó? Porque 50 años después, los afroamericanos manejan su... Escúcheme, por favor, porque esto es muy importante. Me tienen que seguir. Síganme de manera taxativa. Pausadamente y de manera taxativa. ¿Ok? Me tienen que seguir. Es muy importante. Es casi una exhortación. ¿Ok? Cuando él hablaba de que las comunidades tenían que separarse del todo, que era la única forma de poder convivir en este país, era lo que promonía Malcolm X, murió asesinado a los 39 años, el mismo año que yo nací, yo nací en diciembre, él muere asesinado en febrero del año 65. ¿Ok? A los 39 años. Muere asesinado por gente que venía de su misma comunidad. ¿Ok? La historia es larga. Ya yo la voy a desarrollar un poquito más producto de leer estos libros. ¿Ok? Pero en qué no se equivocó. Síganme, por favor, ahora sí. Él dijo que ambas comunidades tenían que separarse del todo. Lo que Malcolm X predijo terminó aconteciendo en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? La comunidad afroamericana habla su propio inglés. Escúcheme, por favor, que es importantísimo lo que estoy diciendo. Habla su propio inglés. Número uno. Número dos. Tiene su propia música. Tiene su propia música. El año 81, cuando estaba en Nueva York con mi familia en un hotel, el año 80, escuchen la cifra, 1981. Nunca me voy a olvidar. Estábamos en el hotel Stanford en Nueva York y yo estaba viendo televisión y aparece un video de Eric Smith con un rapero. Yo dije, puta madre, yo tenía 14, hace 15 años, pero yo ya escuchaba toda esa música, loco. ¿Qué está pasando acá? Dije, qué cosa rara. ¿Qué hace Tyler rapeando? Dije, 81, recién reventaba MTV. 50 años después la comunidad afroamericana tendría su propia música, el rap y el hip hop. ¿Ok? Que lo han metido con todo, con todo, con todo. Hay algunas canciones de rap que a mí me pueden llegar a gustar. Una que otra canción de hip hop, pero en realidad no es mi música. Yo escucho hard rock, ¿ok? Es lo mío. Anyway. Tienen su propia música. Comencé por tienen su propio idioma, su propio inglés. Tienen su propia música. Tienen también su propia comida. ¿Ok? Hoy se celebra Thanksgiving en este país. La comunidad afroamericana tiene su propia comida, su propia preparación para festejar Thanksgiving, ¿ok? Que es mediano, no del todo diferente, pero mediamente diferente a lo que se come en el Midwest Caucasian o en el Bible Belt Caucasian, ¿ok? Para que ustedes sepan más o menos. Entonces, ya tenemos, ya tenemos el idioma, el inglés, ya tenemos la música y además la comida. Hay muchas más costumbres que tienen que ver con la total separación de estas dos comunidades. La cultura es diferente, ¿ok? La cultura es completamente diferente. Es muy difícil encontrar, generalmente, la comunidad afroamericana ya han reventado sus tarjetas de créditos a los 22, 23 años ya la reventaron completamente. La comunidad Caucasian generalmente están acumulando crédito y después están comprando casas y departamentos y automóviles y cosas por el estilo. Hay una cultura del gasto, ¿ok? Del gasto que por supuesto viene desde atrás, desde no haber tenido, haber sido esclavos, les ha sido muy difícil incorporarse a la comunidad y imagínense ustedes lo que es haber sido esclavo hasta 1865 con la liberación de Lincoln, ¿ok? Y a la vuelta de la esquina ser libre y ¿qué es lo que puedes hacer, loco? Si no tienes tierras, no tienes una formación académica, sigues siendo discriminado, es decir, son familias que les costó mucho, loco. Dicen que habían todavía esclavos hasta 1800 y pico, no sé, no creo, pero bueno, habría que leer un poquito más de eso y después vino la segregación en cuanto a los barrios de la gente que regresaba no solamente de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que las asignaciones de las casas y los departamentos y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, ahí hay una total división, pero lo fundacional era que tienen su propio inglés, tienen su propia comida, tienen su propia música, la comunidad afroamericana, no solamente por una cuestión de ser discriminados, tienen sus propios artistas, ¿ok? Pero, tienen sus propios programas de televisión, ¿ok? Sus propios programas de televisión, tienen sus propios autores, yo tuve la suerte hace más o menos 25, 30 años de leer a Toni Morrison una novela preciosa, Beloved, Beloved, ¿ok? Que a mí me pareció espectacular, Toni Morrison llegaría a ser premio Nobel, por si acaso, ojo, ojito, ojito, este, ya les digo, los afroamericanos tienen su propia lectura, ¿ok? Este, tienen sus propias obras de teatro, este, tienen sus propios artistas en Hollywood, este, de más está decirles que Denzel Washington es, 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 es el número uno para la comunidad afroamericana, les cuesta mucho integrarse, este, al, al mundo hollywoodense, coqueillan, ¿ok? Les cuesta muchísimo cuando son, este, de alguna manera incorporados, tienen una actitud casi de soslayo que, que en realidad nada tiene que ver con ser parte de, 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 de la elite de Hollywood, ¿ok? Hay algunos, directores, está el caso de, de Tyler, de, sí, Tyler, Tyler, de Tyler, este, no me acuerdo su nombre, pero, su apellido es Tyler, y uno que otro por ahí, no son muchos, ¿ok? Este, pero ya tienen ciertos logros, hay algunos artistas que se van metiendo por ahí, este, pero con muchas restricciones en realidad, ¿ok? con muchas restricciones se les ha ido incorporando poco a poco lo aceptan a regañadientes, siguen entendiendo que se trata de una profunda discriminación hacia ellos y en realidad sí se da, ¿ok? y entonces hemos llegado al surgimiento del, del, del Critical Wraith Theory y al surgimiento de todo este criterio woke donde se está pretendiendo enseñar a los niños lo que aconteció en Estados Unidos hace 200 años y cómo se ha dado todo este movimiento racial y, y todas las, las oportunidades que se les ha quitado a los afroamericanos, los niños no tendrían que saber de esas cosas, ¿ok? Este, pero hay unos movimientos, acá hay una pelea espantosa, este, por eso han surgido los Patriots, este, han surgido tanta, tanta gente loca por ahí, este, el advenimiento de Obama, un gran presidente para mí, el más grande presidente de los últimos 50 años, Obama, un gran presidente, un gran presidente, un enorme presidente para mí, ¿ok? desde mi punto de vista. Eh, eh, lamentablemente esto generó el, el primer surgimiento de movimientos racistas y cuando digo racistas, digo racistas al rajatabla, ¿ok? Así, al pie del cañón, este, en Estados Unidos, en Norteamérica, que dieron pie al advenimiento de Donald Trump, donde todo esto se asusó mucho más y hoy por hoy estamos viviendo en un país completamente dividido, es decir, lo que Malcolm X en algún momento predijo y, y acusó como la única opción para convivir en Estados Unidos, finalmente se dio, los afroamericanos han formado su propio, su propio país, su propia cultura, ¿ok? todo este, todo este movimiento woke que está haciendo, que está mostrando publicidad que en realidad no da cuenta de la vida real, este, todas estas compañías ascribiendo a, a criterios woke que en realidad no son parte de la realidad, ¿ok? Quiero mencionar algo muy importante, ha habido un, este, un, ha habido un, un, vamos a utilizar las palabras apropiadas, ¿ok? Vamos a utilizar las palabras apropiadas, parte, de la, de la vida, del adolescente, de la, de la, de la juventud, sobre todo de la juventud, es el acceso en, 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 en términos de entretenimiento, ¿ok? Es el acceso en términos de lascivia, de lujuria y de concupiscencia, ¿ok? Es el acceso a la pornografía, ¿ok? Escuchen lo que voy a decir, tomen todo esto, lo que voy a decir tómenlo ustedes con pinzas, ¿ok? Con pinzas, con pinzas, ¿ok? El acceso a la pornografía a través de la internet, ¿ok? Ha quitado la restricción de la juventud, incluso, lamentablemente, de la adolescencia y de los púberes que tienen acceso a todas estas porquerías, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Al haberse liberado, ¿ok? Este, esta fracción del divertimento, que ya lo dije, tiene que ver con la lujuria, la lacidia y la concupiscencia, ¿ok? La juventud, sobre todo, ha tenido acceso a la pornografía a través de la internet, ¿ok? Cuando hablamos del internet, estamos hablando más o menos de 25 años atrás, ¿qué es lo que ha sucedido? El moreno, escuchen lo que voy a decir y por favor, recojan esta información de manera académica, si se quiere, ¿ok? De manera cultural, si se quiere, ¿ok? Voy a tratar de mantener cierto atisbo académico, ¿ok? El moreno, el moreno es más despachado que nosotros los mestizos, que es mi caso, que es la comunidad coqueijan, que es la comunidad asiática, el moreno, el moreno es más despachado, ¿ok? Es más aventajado, si se quiere, ¿ok? Entonces, esto ha generado, escuchen lo que voy a decir, por favor, por favor, escuchen lo que voy a decir. Entonces, en la pornografía, el moreno ha terminado siendo, obteniendo una suerte de liderazgo, es decir, en la pornografía vigente, la fantasía de la mujer pasa, ¿ok? por tener relaciones sexuales con un moreno, porque el moreno es más aventajado, o sea, claramente, el moreno es más aventajado, ¿ok? No, Miguel, no digas eso, ¿te olvidaste de John Holmes? John Holmes tenía un zapato enorme, todo lo que ustedes quieran, pero era uno solo, era uno solo, el tema es que, en líneas generales, el moreno es más aventajado, ¿ok? Esto ha llamado mucho la atención a la mujer americana coqueija, entonces, esto ha despertado las fantasías, voy a volver a repetir la trilogía de lujuria, lascivia y concupiscencia, y ahora van a entender ustedes a dónde quiero llegar, de la mujer americana que antes los tenía como esclavos, escuchen lo que estoy diciendo, entonces, el éxito, escuchen lo que estoy diciendo, por favor, el éxito del moreno en la pornografía norteamericana, que es una gran fracción del divertimento de la juventud, y de uno que otro enfermo de mayor edad, ¿ok? pero sobre todo la adolescencia, la primera juventud, la segunda juventud, ahí, en ese reducto, en ese reducto, el moreno gana, gana porque en la pornografía es el líder, ¿ok? Entonces, todos los videos pornográficos de la coqueijan, de white woman, con el moreno, el moreno que presenta un aparato enorme, ¿ok? ha generado la fantasía de la mujer coqueijan americana. Entonces, todo esto ha traído a colación el surgimiento de parejas biracial, parejas, ¿cómo se diría? En castellano no sé cómo se dice, loco, de etnia diferente, ¿ok? Entonces, hoy en día, si ustedes caminan por South Beach, ustedes van a ver muchas parejas biracials, pero no es el varón coqueijan y la mujer morena, es el varón moreno y la mujer coqueijan. Todo esto es producto de la pornografía americana de los últimos 25 años y la emergencia de la Internet que ha llevado y ha volcado la accesibilidad de manera inmediata a la juventud. ¿ok? Entonces, el moreno gana, el moreno gana porque tiene un aparato mucho más desarrollado que nosotros, ¿ok? Llámese mestizos, llámese asiáticos, yo soy mestizo, ¿ok? Indígenas, asiáticos, lo que sea. Entonces, ahí, ahí, ahí encontramos a partir de la pornografía una gran victoria del moreno. Esta gran victoria ha traído todo este tipo de relaciones que actualmente se están dando en los Estados Unidos de Norteamérica donde, por supuesto, mucha gente, muchos patrons del Midwest están reaccionando de manera elocuente, efusiva, ¿ok? y de la zona del Bible Belt, ¿ok? Porque están en contra de este tipo de vínculos. El que tuvo razón finalmente fue Martin Luther King, el que se equivocó en este aspecto fue Malcolm X. Malcolm X dijo que teníamos que estar totalmente separados. Martin Luther King soñó con que algún día en ese mensaje brillante, loco, que es una locura, que escucharlo te quiebras, loco, I have dream, que es una cosa increíble, loco, increíble. Ese mensaje es increíble, ¿ok? Es una cosa increíble. Tu razón, el que se equivocó finalmente fue Malcolm X, pero después Malcolm X tiene razón en todo lo que dijo, en todo lo que dijo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Todas las compañías de publicidad han recogido toda esta información, todo lo que yo les acabo de exponer, no se los va a decir nadie en YouTube, se los estoy diciendo yo, que cuál es uno de los fenómenos que ha acontecido y que trasuntan en todas las calles de estas comunidades, llámese Atlantic City, llámese Las Vegas, llámese Venice, llámese Santa Mónica, llámese Reno, Nevada, todas estas ciudades, Austin, Texas, donde confluye gente, Nueva York, donde la gente se reúne, ahí se ven todas estas cosas, es una nueva América, una nueva América que hay una gran comunidad que está rechazando, sobre todo la gente coquecha en el Midwest, toda esta gente rechaza todo lo que está aconteciendo y todos los pechos que la gente entró el pasado 6 de enero al Capitolio, toda esa gente está en contra de todo este movimiento woke, entonces, ustedes me dicen, Miguel, ¿y cómo vive todas esas cosas en Estados Unidos? Nosotros los hispanos no nos metemos en este tema, yo se los digo porque yo soy un loco observador de estas cosas, me encanta, toda esta mierda a mí me encanta, por eso me compro todo, bueno, yo estoy escribiendo un libro a promocito de Malcolm X, ¿ok? y el desenglace, ¿ok? Estoy escribiendo en realidad tres libros, dos van a salir publicados, todos para el mercado americano, ¿ok? Todos para el mercado, nada para nosotros los hispanos, todos son para el mercado americano, ¿ok? Dos van a salir en febrero, más o menos, como mucho marzo del 2022 y el de Malcolm X Dios mediante estará saliendo entre julio y agosto del próximo año, ¿ok? Espero acelerarlo un poquito, lo que pasa que loco, entre el fútbol, la cervecita, tiempo para mi esposa, cosas por el estilo, el trabajo, uno que otro partido de tenis, no tengo mucho tiempo tampoco, ¿ok? No tengo la campaña política que ya quiero empezar con este tema, ¿para qué me acordé, carajo? Anyway, entonces, hay gente que nace y tiene estas locuras, hay gente que nace y tiene estas locuras y Malcolm X tuvo estas locuras y este, no es mucho lo que les puedo hablar, yo tengo que leer lo que he comprado, ¿ok? Estoy hablando pan con mierda en realidad, ¿ok? Pan con mierda porque yo no conozco nada de Malcolm X, conozco lo que todos ustedes conocen, vamos, este, tengo que leerlo, ¿ok? Tengo que, ¿por qué me enviaron tres libros, loco? Qué cosa rara, yo compré cuatro, espero que sean cuatro y dos repetidos, ahora sí que me puse nervioso, pero igual acá se puede devolver y te envían lo que tú realmente has solicitado, gracias a Dios y gracias a Dios estamos en Estados Unidos. Espero que les haya gustado lo que les he compartido, yo siempre hablo de temas polémicos, siempre discutimos todas estas cosas, pero la vida es así, a la vida la tienes que mirar frontalmente, yo no fui, yo no fui, yo no dije nada, yo no dije nada, quítense esa mierda de encima, quítense esa mierda de encima, lo que tengas que decir lo dilo, carajo, puta madre, me van a echar del empleo, me van a echar del empleo, me van a echar porque eres un tarado, porque eres una tarada, no por lo que dijiste o no dijiste, te van a echar porque no dijiste nada, porque no dijiste nada, cuando tienes que decir algo, dilo, lo que tengas que decirlo, dilo, no digas que vas a matar a alguien, por supuesto, vas a ir a la cárcel, pero si piensas algo, qué mierda, lo que, qué vas a estar pensando, en terceras personas, loco, es una vida sola, esta es una sola vida, una sola vida, una sola vida, este martes cuando me jugué mi picadito, loco, 90 minutos, quieres extenderlos, quieres extenderlos, quieres extenderlos, quieres que nunca termine, el partido anterior, loco, fue un desastre, me sentí tan mal, quité dos o tres pelotas, de las dos que quité, tres que quité, perdí dos, pude habilitar una, una asistencia, recibí en el partido, antepenúltimo, ¿ok?, recibí entre nueve y diez, once pelotas, perdí ocho, terminó el partido, loco, la gente murmuraba, ¿qué pasa con Miguel?, ¿por qué jugó tan mal?, me sentí una mierda, loco, no habían excusas, la fractura que tuve en el pie izquierdo, ya me recuperé, loco, tenía una suerte de tendonitis en el pie derecho, ya me recuperé también, no habían excusas, loco, lo que pasa es que a veces no rindes, pero este martes me jugué un partido, puta madre, me jugué un partido, en un momento, loco, abrí un espacio y encontré un claro, y metí una asistencia, loco, cruzada, que no me acuerdo quién la recogió, no me acuerdo quién la recogió, pero esa asistencia generó que este muchachito hondureño metiera otra pelota cruzada, pero hacia la, yo la metí hacia la derecha, él la metió hacia la izquierda, y ahí vino el zapatazo de este muchachito guatemalteco, y ese fue, ese fue el 4-3, finalmente perdimos 5-4, pero puta madre, loco, ahí loco, en la cancha dicen, esta es una vida que vale la pena para vivir, pero vale la pena para vivir en la medida que tú puedas colaborar con los demás, qué mierda haces comiéndote toda la torta, loco, lo que tengas que decir, dilo, macho, dilo, men, lo que tengas que decir, dilo, que no lleguen a tu lápida, men, y dirán, puta madre, este no dijo nada, se metió el dedo al culo, no, loco, lo que tengas que decir, dilo, macho, si no vas a lastimar a alguien, por supuesto, no, si vas a, hacer una acusación, o esto, eso es otra cosa, es otra cosa, pero temas sociales, loco, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, dilo, men, dilo, men, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, ok, este estuvo, miren este reloj, miren lo que es este reloj, loco, el mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones.